Bueno, como iba diciendo, al margen de los obstáculos que están en nuestro camino, de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos, tanto todos los que estáis en los chats esperando a que Karmalan comience como nosotros, estamos a punto de vivir algo histórico. Algo que hemos estado esperando dos años a que vuelva a suceder. Algo que llenó nuestras vidas de felicidad, de momentos épicos que vamos a recordar siempre y estamos justo antes de volver a vivir lo mismo. Así que disfrutad de cada momento, todo esto lo vamos a volver a vivir igual. Espera, espera, que no ha terminado, que no ha terminado. De cada momento, compartidlo con los demás y vamos a ser todos una bola, un amasijo de epicidad y felicidad durante los próximos meses. ¡Apoluto! ¡Vamos! ¡Bravo!